Para todos los chicos que están solteros, eres gay Vamos a la gente del Valle, que esto mañana tiene que reventar de motos mañana, van a ver Y si no reventa igual Ellos estaban por Chile, la niña de Sandrita y Martín y se empuraron para llegar al encuentro Y me tiraron ruta para llegar al encuentro, vean, vean muchachos de Bahía Blanca ¡Gracias a ver! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡Sí! Me andaba un pibe de la primera que vi por ahí que botero la banda ¿No vieron o no?